Hola, hola, ¿cómo están? Aquí con ustedes, Lilian Guego, desde el grupo Guerreros Aromáticos Apoyo, para compartirles hoy, para cerrar esta semana del maternazgo, que empezó el lunes pasado, para poder compartir con ustedes el tema de un poquito del embarazo y el parto. Y estamos acá con Miriam. Hola Miriam. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todas y para todos. Muy bien, Miriam Berges es partera, está en Uruguay en este momento. ¿En dónde estás en Uruguay Miriam? En el Pinar, en Ciudad de la Costa. O sea que es un lugar de playa, un lugar de muchos pinos, por eso se llama el Pinar, un lugar bien bonito. Vamos a mirar, van a escuchar los ladridos de... ¿Quiénes son esos que están labrando por ahí? Miriam atrás tuyo. No son mis tres perros, un macho que se llama Wolf, y dos hembras que se llaman Blume y Greta. Que a pesar de que les puse, yo uso muchos aceites con los animales, les puse Pisan Calming e igualmente hay mucho ruido afuera y por eso van a sentir sus ladridos. Pido disculpas. Van a sentir los ladridos de los perros de al lado, que por algún motivo, acá hay tres perros al lado de mi casa, están ladrados sin parar. O sea que va a ser una transmisión ladrida, ladrada. Con mucho ladrido. Voy a buscar aquí, si tú miras en tu teléfono Miriam y refrescas, así, hacemos así, para los que están mirando, vas a ver que aquí está la transmisión, ¿la ves? Ahí está la transmisión, en el grupo de Facebook. Aquí tenemos la transmisión, hay una persona mirando. Gracias. Nuestro único espectador el domingo. Muy bien, vamos a empezar. ¿Cuál es el objetivo de la plática de hoy? Son tres objetivos de la plática de hoy. Embarazo y parto es un tema amplísimo, da para cursos, talleres, jornadas y de todo. Pero hoy el objetivo nuestro es, uno, desmistificar el uso de los aceites en el embarazo y el parto para que ustedes, que están embarazadas, que están planeando embarazarse, que tienen una hermana, una prima, una tía, una hija. Acá tenemos mucha gente de mi edad, que ya tienen hijas que están esperando bebé, que van a ser abuelas. Y poder perderle el miedo al uso de los productos y saber que los aceites esenciales son maravillosos para el embarazo y el parto. Solamente que hay algunos que no se pueden utilizar durante el embarazo porque tienen acción hormonal, ¿verdad? O porque tienen algunos efectos específicos sobre el sistema nervioso que no se puede utilizar. Y nosotros tenemos la unidad 18, aquí les quiero mostrar, Miriam, compartirles pantalla. Tú me dices si se está viendo, pero ahora yo voy a corroborar si es que se ve la pantalla. Me voy a ir al grupo Guerreros Aromáticos para mostrarles que aquí en las unidades, ya veo que sí se está viendo. En la unidad número 18 tenemos embarazo y parto feliz con ya un living. Y aquí, en esa unidad número 18, vamos a esperar a que se abra, está un poquito el viento aquí el asunto. Tenemos unos infográficos que nos van a ser útiles porque, por ejemplo, hay una lista de aceites que no se deberían usar en el embarazo. O se deberían usar con mucha precaución, o se deberían usar después de la semana número 37, ¿verdad? Y hay otros por acá que hay que usar cuidando las dosis porque tienen sus efectos sobre el, hasta el final de la gravidez. Y aquí tenemos un montón, fíjense la cantidad de aceites que tenemos que son totalmente seguros, como los cítricos, la bergamota, el incienso, el geranio, las manzanillas, la menta, el incienso. O sea, muchísimos aceites que son muy seguros y que se pueden usar sin ningún problema. Siempre con los mismos criterios, Miriam, que usamos siempre. O sea, empezamos por poquitas dotas. La mujer embarazada es muy sensible. O sea, de la misma manera que es muy sensible a todo, y le van a aparecer picazones, molestias que antes no tenían. De la misma manera el aceite le va a hacer un efecto mucho más potente. En mi experiencia, en mi caso yo, como embarazada, mucho menos cantidad de aceite me generaba resultados mucho más impactantes que fuera. Y eso que no tenía, no era ni a un living, que son mucho más poderosos. Así que, tercer objetivo de esta reunión, además de que ustedes sepan que pueden usar los aceites, que se animen, que la unidad número 18 tiene mi información, es que Miriam nos comparte un poquito su testimonio con los aceites esenciales. Así que cuéntanos un poquito, Miriam, brevemente, en unos 10 minutos más o menos, para después poder conversar, y que esto sea tan cortito que la gente lo vea hasta el final. Bien. Ya, hoy domingo, acá conmigo, porque no pudimos hacerlo ayer, y entonces lo hicimos hoy. Gracias. Bueno, yo soy obsteta partera de Uruguay, hace 38 años que ejerzo la profesión, y comencé a encontrarme con los aceites en una pasantía que yo hice en Suiza. Tuve la oportunidad de visitar casas de nacimiento, de conversar con colegas que asisten partos domiciliarios, y una de las grandes sorpresas que me llevé, por ejemplo, en una casa de nacimiento en Zurich, que me mostraban las instalaciones, la bañera, bueno, todos los recursos que ojalá todas y todos los países tuvieran para ofrecerle a la embarazada, me mostraron, bueno, y esta es la vitrina de las emergencias. Y en la vitrina de las emergencias, delante de todos los medicamentos alopáticos y los inyectables y todo lo demás, habían un montón de frasquitos. Esos frasquitos eran, en su gran mayoría, aceites esenciales, y había también algunas flores, sistemas florales, como el de Bach, y algunas homeopatías. Y eso para mí fue una sorpresa, que en un país tan, digamos, del primer mundo, las parteras le ofrezcan de primera línea a las embarazadas, para poder apoyarlas en su proceso, o quizá poder ayudarlas en algún inconveniente mínimo, aceites esenciales. Luego fui a visitar algunos lugares que vendían aceites esenciales de muy buena calidad, bueno, totalmente enamorada de los aceites, de la calidad, de la variedad, pero bueno, a la hora de volver a mi país, pude traer muy poquitos, y acá en Uruguay hay una oferta muy escasa de aceites, y prácticamente nula de aceites de buena calidad. Eso fue como una gran frustración, porque bueno, me gustó muchísimo esa forma de poder ayudar a las embarazadas, a través de, entre otras cosas, ofrecerles aceites esenciales de distintas maneras, con las cuales las embarazadas se sentían muy a gusto, pero también la dificultad de que no les podía ofrecer un aceite de buena calidad, un aceite seguro, un aceite de grado terapéutico, como es Young Living en Uruguay, digamos, esos aceites no existen. Hasta que tuve la suerte de volver a encontrarme con Lilián, Lilián fue compañera de generación, en realidad yo aprendí muchísimo de obstetricia con ella, yo sabía que desde hace muchísimos años ella también estaba embarcada en esta empresa de aceites, nos reencontramos después de muchos años, y ella me comentó que estabas trabajando en una línea de aceites, de una excelente calidad, de grado terapéutico, una empresa que tiene, digamos, un accionar a nivel mundial, y bueno, y me volví a enamorar de los aceites. A partir de allí comencé a utilizar ese, digamos, esos aceites, esa marca de aceites, con muchísimo, muchísimo agrado por parte de las embarazadas, lo comenté con algunas colegas, también muy, muy, muy contentas, Lilián hizo, cuando vino acá a Uruguay, hace unos meses, un curso específico de aceites para parteras, o sea, el uso de aceites esenciales en el embarazo y el parto, y bueno, y allí quedé totalmente, digamos, enganchada, eso es un término que nosotros utilizamos en Uruguay, enganchada con la calidad, con la variedad de aceites que tiene Young Living, y bueno, y a partir de ahí empecé a usar los aceites mucho más, con mucha más confianza, y con muchos mejores resultados, obviamente. Bueno, Lilián, ese es como un pequeño relato de cómo conocí yo los aceites, cómo me encontré con esta línea Young Living, y bueno, cada día más convencida, de que es una buena oferta, es una oferta muy saludable, para las embarazadas, hay muchísimos estudios científicos que relacionan, por ejemplo, la disminución de la percepción del dolor con el uso de aceites esenciales, el grado de satisfacción de las mujeres después de haber tenido su parto o su cesárea, porque hay niños que nacen por cesárea también, el grado de satisfacción es mayor cuando han usado aceites, y seguramente porque se sienten más empoderadas, más tranquilas, más en su eje, que es una cosa muy importante cuando uno transita por una situación de un trabajo de parto, una cesárea, el nacimiento de un bebé. Y ni qué hablar, la historia que le sigue, ¿verdad? La lactancia, el cuidado del bebé, en donde también allí los aceites esenciales son un excelente aliado. Bien, por ahí, me encanta todo lo que nos estás contando, me encanta todo eso de esa vitrina de emergencia, en donde aparecían cosas que en el resto de los países son alternativas, no aceptadas por la ciencia también, entre comillas, entonces sí me parece fascinante. En este caso, como los aceites de Young Living son de venta libre, son de venta abierta, no son de venta restringida por receta médica, pero de cualquier manera, por más que sean aceites que han sido destilados de una manera muy especial, muy cuidadosa, de forma de que podamos tener un aceite de calidad muy superior, y que cuando esté, vea, lo que está en el frasco se parezca mucho a lo que estaba dentro de la planta. De cualquier manera hay una diferencia, me gustaría que le comentáramos eso, entre la planta hecha una infusión, por ejemplo, nosotros tenemos mucha gente en nuestro grupo que utiliza, ha utilizado en el parto las infusiones. España, por ejemplo, Europa es un país que se usa mucho las infusiones, se usan mucho las decocciones, se usan mucho los extractos, o sea, todo lo que es preparación directa de la planta. ¿Qué pasa? Que la planta tiene principios activos diferentes, toda la parte seca, porque lo que se utiliza es la planta entera, que se secó, o está fresca, y que se le pone agua, y esa agua caliente extrae principios activos, que son diferentes, entre los que va un poquito de aceite esencial. El aceite esencial, le comento a la gente que está escuchando, está en pequeñas microbolsas, muy microscópicas, adentro de diferentes partes de la planta. Quiere decir que, si yo toco una hoja de menta y la rompo, que es lo que hace un niño o cualquier persona de forma natural, un pétalo de rosa o lo que sea, lo voy a sentir con más potencia que si el viento me trae el aroma. Pero el viento también me puede traer el aroma, porque son tan pequeñas esas vesiculitas, y hay como poros en el pétalo, o lo que sea, el eucalipto, por ejemplo, yo estoy sentada en el campo, y yo sé si cerca hay un árbol de eucalipto, porque el viento me va a traer el aroma, porque se mueven las hojas. Pero si yo rompo la hoja de eucalipto, más lo voy a sentir. Pero si esas hojas de eucalipto, las pongo dentro de un destilador, que va a pasar vapor de agua, y va a extraer solamente lo que está dentro de esas pequeñas vesículas, yo tengo un aceite esencial. Y si ese sistema creado por Gere, que se llama de la semilla al sello, que es muy cuidadoso y específico, patentado, con una extracción a vapor, con la mínima temperatura, y con una presión casi nula, por ejemplo, la lavanda en yaulipi no se le pone presión, no se le pone fuerza en la inversión. Quiere decir que está horas y horas y horas ese vapor ahí adentro, para poder del otro lado salir un aceite muy muy superior, que llevó más horas de destilación, más empleados, más horas del ingeniero que controla la máquina, todo más. Y por lo tanto el costo a veces de ese producto va a ser distinto que el de un producto que se destiló en una hora a la fuerza, rápido, etc. Y va a tener un costo totalmente distinto que tomar la planta, ponerla y ponerle agüita caliente. Entonces es bien interesante que la gente sepa esa diferencia, y el resultado también es distinto. ¿Cuál es tu experiencia usando hierba que usando aceite? Sí, el uso de hierbas que también en mi país se usan, y en muchos países también del primer mundo se usan, como dice Lilian, cuando nosotros hacemos una tizana, una decocción, tenemos en el agua disuelta un montón de productos químicos o de sustancias químicas que corresponden a la planta en su totalidad. Que algunos son muy beneficiosos o que persiguen el fin que nosotros estamos buscando, pero hay otros que por ahí no nos ayudan tanto. Que es la diferencia con el aceite esencial. Pero además, el aceite esencial tiene la ventaja de que es muy práctico, porque tú en tu cartera podés poner 10 frasquitos de aceite esencial y llevarlos a la maternidad, la embarazada lo lleva a la maternidad, pregunta o avisa a quien está en situación de ayuda en ese proceso que ella va a usar de sus aceites, que son seguros, etc. Ahí lo ideal, obviamente, sería que las personas que la están acompañando y asistiendo también conocieran de los aceites. De la embarazada, si esa comadrona, partera, obstetriz, obstétrica, en todos los países hay llamas diferentes, que no sabe de los aceites y no está usando. El caso tuyo, que haces medicina placentaria, homeopatía, microdosis, un montón de cosas, flores de bach, pero que no tenías esa herramienta del aceite tan a la mano en aquel momento hasta que fuiste a ese curso en Suiza. Suiza, ¿verdad? Sí, Suiza. Entonces, ¿qué le puede decir la embarazada con todo respeto a su cartera? Bueno, que ella usa a los aceites que le han hecho bien en anteriores ocasiones, incluso durante el embarazo, que son seguros, y sobre todo, en esta época en donde la asistencia de los nacimientos, la ayuda a los nacimientos por este tema de la pandemia, se ha convertido como en una especie de que quien me asiste al parto se disfraza de astronauta, porque por más que nosotros intentemos en las salas de nacer o en las salas de parto crear un ambiente lo más hogareño que se pueda, eso es un poco lo que se persigue en este momento, para que la mujer pueda tener una liberación de todas las sustancias químicas, las hormonas que son necesarias para transitar el parto de una manera lo más agradable, exitosa y con una buena vivencia posterior, en este momento y por esta situación de la pandemia, para asistir a un parto uno se tiene que equipar con gafas, tapabocas, sobre túnica y después se arriba otras cosas, entonces apenas si la mujer embarazada le ve los ojos con mucha dificultad a la persona que la está ayudando, por lo tanto es una situación que va en contra de todo lo que es lo que la mujer necesita, que es sentirse protegida, acompañada, etcétera, etcétera. El usar los aceites esenciales, aquellos que la mujer embarazada prefiera, porque por ahí nosotros decimos en esta situación lo ideal sería usar salvia, romero, pero si la mujer relaciona ese aroma con alguna situación de su vida que no fue muy agradable, no le vamos a estar haciendo tampoco ningún favor. cuando usamos un aceite ya sea en forma tópica para que la señora lo inhale en un difusor que serían las formas ideales para usar durante un proceso de parto, tenemos primero que darle oler a la señora en el frasquito, esperar un poquito cuál es su reacción o que nos cuente si le resultó agradable o qué sensaciones le despertó. Una vez que tengamos elegido los aceites, por ejemplo el eucaliptus, por ejemplo el ciprés que nos evoca a la naturaleza, podemos estarle sugiriendo a la mujer que haga de cuenta que está en una burbuja, que está en un bosque, que se olvide que las personas que la están acompañando están disfrazadas de astronauta, parecen extraterrestres realmente y de esa manera podemos mejorar digamos la confianza, la confianza en sí misma, que se sienta cómoda, que se sienta como en un bosque en contacto con la naturaleza que sabemos que es una cosa muy importante el que la mujer se sienta tranquila, confiada para el devenir de los acontecimientos de un trabajo aparte y un parto fisiológico. Así que bueno, eso es uno de los usos de los aceites esenciales sobre todo en esta época, siempre, pero sobre todo en esta época que aunque quiera que nuestra intención sea crear un ambiente protector, un ambiente hogareño en el tránsito de esta mujer y de su pareja y sus acompañantes durante el trabajo de parto, la situación actual no nos lo está permitiendo. O sea, que los aceites esenciales en este momento serían como muy imprescindibles. Exactamente. Vamos abiertamente esto y le digamos a nuestras vecinas, a nuestras amigas, que las compañeras que están escuchando tienen una vecina que está con mucho temor porque va a tener su parto durante la cuarentena. Primero le digo no se hagan problema porque están tan disfrazados los que las van a atender en el parto que es imposible que se contagien de nada, tienen medidas de seguridad, es un virus, estén tranquilas, no pasa nada. Refuercen su sistema inmunitario usando los aceites y lleguen allí con un sistema inmunitario alegre, cantarino, feliz, no van a contagiarse de nada si su sistema inmunitario está elevado y ustedes están oliendo estas cosas maravillosas como dice Miriam. Me encanta lo que estás proponiendo, dijiste ciprés y dijiste eucaliptus. Eucaliptus, que además el eucaliptus es un excelente desinfectante, entonces estaría como haciendo una doble protección. Limpia el aire hermosamente evitando que una persona pueda transferir a otra cualquier tipo de... Ahora, hay otros aceites que nosotros tenemos Miriam, no sé si los llegaste a tener, creo que sí. Yo te dejé uno, el Northern Light Black Spruce, que es la pisea negra para que vos lo probaras en el parto. Tiene un arroz que es tremendo, además está extraído de árboles de los bosques que tenemos en una granja en Canadá que están en la frontera con Alaska y que se ven las auroras boreales. Entonces, ellos tratan de hacer la cosecha durante las auroras boreales, eso tiene una energía brutal. Y también el pisea azul que es de Aida, es un primo, es una pisea, es un pino también, es muy parecido, pero de color todo celeste, las ramas es divino, el pisea azul, ese crece en Aida, necesita menos frío que el otro, necesita una temperatura más, aunque también se cosecha durante la época de nieve. Y también tenemos el vino, unicorriente, el pino silvestris, pero tiene ese más olor a desinfectante, o sea, que hace mucho desinfectante con pino. Exacto, esa es la razón. Y el abeto balsámico, que me encantaría poder mandártelo, el abeto balsámico es el olor, es el arbolito de Navidad, es ese olor de cuando la gente va a comprar el árbol de Navidad, es ese aroma que sale de la goma del arbolito de Navidad, que es el balsam fir, se llama balsam fir, abeto balsámico, que tradicionalmente en Estados Unidos y en otros países del norte, de nuestro hemisferio norte, por eso no lo conocemos en el sur, se extrae esa goma y se extrae sustancias que hacen bálsamos para el cuerpo, músculos, dar energía, energía, etcétera, es una delicia, quiere decir que cualquiera de esas opciones son maravillosas y el ciprés que tú nombras trabaja sobre el miedo a la muerte, que es algo que está presente en el parto, yo creo, consciente o inconscientemente, o sea, el ciprés te va a dar la idea de que todo está bien y de que vas a tener un parto maravilloso y de que todo va a salir bien. Me encanta. Y después tenemos los aceites que nos conectan un poquito con lo femenino que también yo los uso bastante durante el proceso del trabajo de parto y el parto fundamentalmente como son el jazmín, como es la rosa, ahí digamos por ahí el costo es una de las desventajas pero realmente vale la pena tenerlos, para una embarazada, para una señora que está esperando un bebé realmente vale la pena tenerlos, la bergamota también. estaría como cumpliendo esa función. Y después los aceites en donde mejor dicho, hay procesos del trabajo de parto en donde la mujer está tan exigida desde el punto de vista físico que necesitamos darle energía, necesitamos darle como un así, como un shock de fuerza y que ella realmente esté convencida de que puede transitar digamos esa parte que le falta y también eso muchas veces le sucede a las personas que asisten o que acompañan a las mujeres el ginecólogo, la enfermera, el pediatra, la partera que es la que está ahí como más cerca físicamente y emocionalmente de esa señora. Valor es un aceite que también cumple una función muy importante, nos infunde como esa energía y esa convicción de la partera confiar en la embarazada y la embarazada confiar en el equipo y por supuesto el compañero el acompañante que puede ser un familiar que puede ser su doula que puede ser su marido su compañero su madre muchas veces también decaen así como en su energía están como con dificultades de poder darle ánimo como decimos nosotros y a veces invitarlos a que usen un poquito de valor ya sea de esta manera digamos en la forma de casita otras veces en un pañuelito unas gotitas en las muñecas en las sienes y eso cambia la energía del lugar porque sabemos que la energía que rodea el ambiente de una mujer que está en trabajo de parto y parto es fundamental para ayudarla o no a lograr su objetivo y los aceites son un excelente aliado el tema es bueno saber cuál es lo que la mujer está necesitando cuál es el que le gusta y tenerlo a mano o sea que también es una excelente cosa que las personas que acompañamos los procesos de nacimiento también tengamos nuestro botiquín que a veces lo usaremos a veces no a veces usamos uno y a veces usamos diez eso va a depender de la situación y eso que tú dices de el decaerse por eso es muy importante elegir una partera para que te acompañe en el par nosotras estamos preparadas y no nos decae nada porque nosotras tenemos una preparación mental energética física o sea toda nuestra formación es para acompañar a la mujer en el parto y cuando una partera se dedica porque no la partera que está en una institución y que de repente está metida en ese sistema médico convencional de tipo supermercado no bueno sí señora tiene tanto sentimiento de dilatación me refiero cada día más por suerte las parteras son menos así y más de esta otra manera como nosotras pero todavía quedan parteras así sé que es así médicos parteras enfermeras que de repente no le prestan esa atención a la persona durante el proceso la persona le dice mire llame a mi médico o a mi partera porque sí señora ahora estoy muy ocupada y esas cosas no son solo de las películas son la realidad y yo quiero validar ese sentimiento que muchas de las personas que están acá han sentido de no sentirse adecuadamente acompañadas por eso es tan importante que elijas una partera una comadrona una matrona para que te acompañen en ese proceso y si te animas también a tener el parto en casa o en una casa de parto ¿verdad? como hay tantas en España y en otros países sé que en algunos países estamos en un proceso en ese sentido pero en otros lugares hay muchísimas opciones y que compartas con tu partera todo esto y que las traigas al grupo de Guerreros Aromáticos para que seamos muchas más sé que muy pronto en Guerreros Aromáticos vamos a tener un equipazo de parteras usando estos productos y es muy importante que sepas que la partera o comadrona tiene una formación muy sólida para tener paciencia para tener esa paciencia y mantenerse con esa energía arriba para no decaer por más que tu trabajo de parto pueda venirse un poquito largo si usas aceites esenciales de Gimilimi y si tu partera los usa tu trabajo de parto probablemente sea algo con más energía más corto más dinámico porque no se interpongan tanto los miedos y las dudas porque es ahí donde se empieza a poder bloquear la dinámica uterina el avance del cuello uterino y todo la potencia de los pujos por ejemplo la autoestima nuestra tiene mucho que ver con eso entonces el aceite juega un papel fundamental hoy nos enfocamos un poquito en el parto en otro momento podríamos estar hablando un poquito más sobre todo lo que tiene que ver con el embarazo si te parece podemos hacer algún directo para hablar lo que tiene que ver con la preparación cómo podemos poner en la piel qué podemos ahora estamos haciendo Miriam y me gustaría que me ayudes en esto a partir de hoy una serie de gráficos con recetas porque la gente lo que quiere es que le digas dos botas de esto de esto cómo me preparo con ilanilán con mirra con aceite UV6 cómo me preparo algo para prevenir las estrías cómo me hago masajes en el periné qué pongo para cuando mi piel está como reseca y me pica qué puedo ponerme para dormir y sentirme confiada y tener un acuerdo con mi bebé por lo menos yo hacía un acuerdo con mi bebé si se portaban muy bien de noche me dejaban dormir dormían ellos a la misma hora que yo dormía y yo me despertaba y ellos empezaban a patear o sea por lo menos mi primera fue así mi segunda era un poquito más rebelde pero Ana Clara era maravillosa era maravillosa de y no Rodrigo también de ponerse de acuerdo conmigo y los aceites me ayudaron mucho en eso porque yo me ponía aceite en la propia panza y les decía bueno ahora vamos a dormir ¿verdad? y las embarazadas me cuentan que les pasa que ellas van a dormir y el niño decide hacer aplutín y yo creo que el sistema nervioso inconscientemente está jugando un papel ahí entonces si me ayuda podemos hacer gráficos con un montón de recetas preciosísimas prácticas no solamente decir como estos gráficos que tenemos ahora podés usar tal y cual aceite por ejemplo decir ¿y cómo lo uso? no sé cómo lo uso en qué casos exacto en cada caso específico ¿te parece? ¿te parece podemos trabajar en esto? sí, sí me parece que sería de gran ayuda a todas las embarazadas a los acompañantes también que pueden dar ideas a la embarazada cuando está muy exigida con el dolor y por ahí le cuesta pensar con claridad y también bueno para aquellos profesionales que quieran también estar al tanto de las de las ventajas y de las bendiciones que es un aceite esencial que es inocuo y lo único que hace es ayudar así que me parece muy buena idea genial así que bueno queda pendiente de poder hacer algún video porque ya estamos en 30 minutos y me parece un buen tiempo algún otro video con respecto a cosas específicas del embarazo ¿verdad? que tengan que ver en general sin intrometernos en la preparación para el parto que cada embarazada elija hacer con su partera sino que nosotros podamos aportarle esto de la parte del embarazo algo que quisieras agregar con respecto a algún consejo que le quieras dar a la parte tenemos muchas embarazadas en el grupo sé que hoy hay solo 4 o 5 mirando la transmisión porque es domingo y más allá que estemos en cuarentena a la gente le encanta el domingo no hacer nada tirar la chancleta y quedarse ahí en la casa y ni siquiera mirar el grupo de Facebook pero mañana va a haber mucha gente que va a estar agradeciendo esto y va a estar mirándolo entonces tenemos varias embarazadas en diferentes etapas primer trimestre en donde están con molestias segundo tercero ¿qué les dirías que lleven al parto? o sea ¿qué cositas te parece que podrían básicas? yo que sé 6 también podemos hacer ese gráfico con mini botiquín básico ¿verdad? un kit para el embarazo y el parto también que hagan un kit específico para eso vamos a proponérselo a Young Living porque es muy abierta la compañía así que vamos a pensar muy bien y le vamos a proponer un kit claro que sí bueno si tuviéramos que elegir algunos aceites 4 o 5 para llevar al momento del trabajo del parto yo uno de los que elegiría sería bueno o jazmín o rosa y si no se puede bergamota bueno pero tenemos el joy miriam el joy tiene jazmín tiene rosa tiene geranio puede ser una buena opción puede ser una buena opción capaz no tan costosa como la rosa o el jazmín para conectarnos con lo femenino conectarnos con lo femenino nos da fuerza nos conecta con todo el valor de las mujeres que han parido antes que nosotros nos conecta con esto de que el embarazo y el parto son situaciones fisiológicas en donde las mujeres estamos absolutamente preparadas de nuestros genes y todo eso es una digamos gran ventaja a la hora de tener que transitar por este proceso que es muy exigente y que puede llegar a ser muy disfrutable depende un poquito de cómo lo veamos el valor vuelvo a decir es un aceite que muchas veces se necesita para cuando necesitamos así como el último empujoncito de energía algunos aceites que puedan llegar a aumentar el trabajo del útero que en algunos momentos es necesario o darnos un poquito más de energía a la hora de empujar ¿cómo? no te escuché no mencionamos la salvia ni dijimos nada de eso ahora venía justamente uno de esos aceites es la salvia la salvia es clarea que es digamos la que yo por lo menos más uso y el tema de la salvia es que tiene como toda una cuestión mística de que está prohibida el embarazo porque en realidad produce contracciones y obviamente las contracciones son bienvenidas a partir de las 37 semanas pero sobre todo en el proceso en donde las contracciones nos van a habilitar a tener un bebé por vía vaginal antes bueno se puede usar pero con muchísima más precaución de la que se puede usar a partir de las 37 semanas antes tendría que ser manejado por una persona que sabe mucho de aromoterapia a partir de las 37 semanas la salvia puede ser usada como forma de preparación para el parto pero también en aquellas situaciones en donde necesitamos por un periodo corto provocar contracciones intensas y una de las cosas bien importantes es eso los aceites esenciales usados en forma tópica son muy potentes por muy corto tiempo y esa es una de las ventajas que lo hacen absolutamente inocuos y sin riesgo para usar en el embarazo o en el parto porque muchas seguramente han leído han querido incursionar y en casi toda la bibliografía que yo por lo menos he encontrado dicen ojo en el embarazo y el parto hay que tener cuidado de esto y de lo otro no se puede hacer de jitopuntura no se puede hacer esto no se puede hacer lo otro cuando en realidad eso es a veces una verdad a medias por supuesto que hay que saber del tema pero los aceites esenciales de buena calidad y de grado terapéutico como son los de Young Living se pueden usar salvo aquellos que está comprobado que no son ventajosos su uso para el embarazo se pueden usar con total tranquilidad el hinojo también es un aceite que se puede usar en esta situación para digamos fomentar un poquito el trabajo del útero que permiten y habilitan a un parto y después aquellos aceites esenciales que habíamos hablado de que nos crean como una atmósfera de protección como es el eucaliptus como puede ser el ciprés como puede ser el pino como puede ser este aceite que tiene un nombre bien raro que decía Lilian que nunca me sale como que te da la imagen así de de esas auroras boreales que hay en otros países y te conecta con esa energía que te permite crear un entorno protector y como con la naturaleza y como si estuvieras en tu casa aunque estés en un medio muy invasivo lleno de luces llenos de aparatos y de repente con gente que no tiene digamos la mejor disposición para entender lo que es un proceso de parto y de trabajo de parto lo delicado que es y en qué medida las emociones están a flor de piel en la embarazada en la pareja y en los acompañantes bueno serían como eso los aceites que me parece que habría que tener estoy escribiendo en el grupo algunas cositas ya para comentarles aquí eucaliptus piseas etcétera una cosa importante es una sugerencia es que primero debemos a probar a la señora ahí está a la señora el aceite y vemos un poquito la reacción antes de ponerlo en el difusor o hacer una crema de masaje que eso también es muy importante por ejemplo un aceite base en el cual colocamos mejorana alivia muchísimo el dolor a nivel de la apertura articular que se produce en la pelvis para permitir el nacimiento del bebé pero siempre y cuando la señora le agrade ese aroma y no nos manifieste que ese no me gusta prefiero no usarlo y por último para terminar algo para relajar a ti te encanta el pis and calming ¿verdad? lo tenés por ahí sí, acá tengo el rolón de tranque que no lo he querido sacar de acá porque me acaban de llegar un montón de rolones nuevos y mi tranque lo tengo en mi mesa de noche en mi mesa de luz y el stress away el stress away viene en casi todos los kits capaz que podríamos recomendarle el stress away como un porque vienen casi todos los kits de inicio como un para llevar al parto para estar relajado pero capaz que si quiere puede incursionar en comprarse el pis and calming a mí personalmente el pis and calming me gusta muchísimo porque es muy cítrico y sabemos que por ejemplo si pudiéramos tener más aceites para el momento del parto los aceites cítricos el limón la naranja la mandarina aflojan la tensión pero te mantienen en un estado digamos de alerta de estar atento a lo que está sucediendo por eso a mí personalmente el pis and calming me gusta muchísimo yo lo uso muchísimo para mí y con las embarazadas también buenísimo bueno muchísimas gracias me dan ganas de seguir preguntando cosas y contándole cosas a la gente pero ya estamos en 38 minutos si parece que está todo perfecto ya les hemos dejado motivados y voy a volver a escuchar esta grabación que queda guardada en el grupo por siempre acá de Facebook para sacar ideas para más infográficos que lo que estamos empezando a hacer con Stephanie y ver contigo algunas otras ideas de qué cositas se les puede dar de recetas para el parto y también para el embarazo y bueno también podemos después ver para lactancia y para el cuidado de la mujer en el cuerpo muchísimas gracias Miriam muchas gracias a ti Lilian para mí un gusto compartir con ustedes estos momentos aunque no las estoy viendo pero seguramente me van a llegar algunos comentarios y bueno me parece excelente seguir aportando información y dándoles herramientas para que ustedes puedan usar los efectos esenciales con las embarazadas con ustedes mismas de una manera segura y que después puedan ver los resultados que son maravillosos muchísimas gracias que tengas un hermoso final de domingo tarde de domingo muchas gracias por tu tiempo hoy con nosotras y puedes ver este directo ahora mismo aquí si entras al grupo de Facebook bueno gran salud de Perú también puse el enlace un besito grande Miriam un beso que se portaron muy bien creo que sí un beso grande bendiciones un beso para todas chau 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 chau